Con los yuyos, aquello que sacó el dueño, y no llamó a la municipalidad, nosotros lo llamamos, no vinieron. ¿Cuándo sacó estos yuyos, como usted dice? Se llama, un mes. El problema era para las fiestas, que los chicos acá tiran petacas, viste, tuvieron que mojar los vecinos, mojar todo para el fin de año, no, pero el 24, mojaron todo para que los chicos no tiraran, porque adentro está lleno también, no los vas a sacar, no le importa a él. ¿Quién es el dueño, dice usted? Vistura, tiene la pelucuería ahí en calle Bertosi, al lado del Club Esportivo Urquiza. Hemos ido a hablar con él y él dice que lo prendamos a fuego, pero ¿cómo no va a decir que no prendamos a fuego si la cantidad de casas que hay ahí? Imagínense todo, ellos ya les dicen, se prende a fuego, agarran todas las casas, los cables y todo, y yo le dije, no me puede decir eso, y bueno, yo no lo voy a sacar por el momento, no lo voy a sacar. Hemos llamado a la municipalidad y nosotros, acá hay gente que paga impuestos, la mayoría paga impuestos y estamos, esto no es una nota en contra de la intendenta, sino de la gente inoperante que tienen en cada unidad, y cuando uno los llama es que no acuden. ¿Hay presencia de alacranes, decía la vecina? Eso sería lo de menos, sino de rata, la inmundicia, estoy fíjese la mugre que hay de alacranes, y tengo unos vecinos que también le han picado las criaturas también, que no se puede. Son peligrosos. Usted entra a la casa de esa familia que yo le hablo y está llena de manchas de alacranes. Las croacas, mirá, ahora se puede estar, pero es una cosa que no podemos respirar ni siquiera en el fondo, porque esas tapas están tapadas, y hay varias en toda la zona, hay un montón, y ellos no vienen desde marzo a destaparlas. También porque los chicos pasaban por la vereda, ahora ya no pueden pasar por la vereda, porque tenemos ese basural. Inclusive la gente ya lo está usando de basurero, porque ya están todas las hojas ahí, las ramas, y pasa eso. Y hemos pasado las fiestas con toda esa mugre ahí, y aparte que hay montones de bichos, como él dice, ratas y alacranes. El tema de la seguridad en barrio Balbi, que vez pasada ustedes estaban tan preocupados, están haciendo un allanamiento ahora. ¿Quiénes son los moradores? Nosotros tenemos también ese problema, que también vienen y le tirotean la casa a esa familia, y tiran para todo lado. El otro día entraron hasta mi casa las balas. Nosotros les hemos hecho pedidos de una garita para la... pero no hemos tenido respuesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!